Hoy viernes 19 de agosto nos encontramos en el sector de Avenida 18 Septiembre porque el día de hoy se hizo la ceremonia oficial de lo que es la inauguración de la reparación y nueva luminaria de este sector. Una actividad donde estuvieron presentes autoridades locales por supuesto y también los vecinos de nuestro sector de Avenida 18 Septiembre quienes agradecieron esta nueva reparación. Así que a continuación entonces los dejaremos con las declaraciones de una de los representantes de los vecinos de acá de este sector de Avenida 18 Septiembre Lidia Quinteros. A continuación escuchemos. Señor alcalde, le dio la bienvenida. Para mí es un honor que usted haya elegido este sector para un proyecto tan importante como el que usted va a desarrollar en este momento. Le agradezco la confianza y le agradezco muchísimo su presencia y la de toda esta gente que no le quepa ninguna duda que todas estas personas son sumamente correctas y nobles en su manera de pensar. Muchas gracias por haber elegido este sector y bueno, y felicitaciones por el tremendo proyecto que usted desarrolló dentro de este sector. Bueno y a continuación luego de escuchar las palabras de esta vecina del sector quien habló en representación de todos los vecinos que viven acá en este sector. A continuación también escucharemos las declaraciones del alcalde Diego Vergara quien se refirió a esta ceremonia y por supuesto nuevos progresos y mejoramientos que existen en la comuna. A continuación escuchemos. Estamos en un sector de la fundación de Paine, en una avenida sin duda una de las avenidas más importantes de la comuna, la avenida 18 Septiembre que conecta el sector oriente con el sector centro, llegando a la obra del reloj. Hace rato que estamos pensando, y ustedes lo han visto, en un cambio, en un cambio de imagen, en un cambio de estructura, en un cambio de visión de una comuna rural que a lo mejor antiguamente no la buscábamos. Un cambio de imagen, un cambio de arquitectura, de una arquitectura propia. ¿Propia por qué? Porque la gran mayoría de las ofertas que existe por parte de un contratista que trabaja para un municipio, son escaños antivandálicos, los mismos faroles para todos lados, los mismos cierros o cualquier cosa, todo es como en Chile, a lo mejor en comunas como Paine, como Lampa, a lo mejor en comunas, digamos, del nivel socioeconómico, cultural, siempre es igual. Pero aquí no hay diferencia que hemos hecho con CECPLA. ¿Por qué siempre todo igual? ¿Por qué no podemos variar en lo que es nuestra forma de hacer las cosas? Y variar en cosas sencillas, y variar en cosas cálidas, que podríamos a lo mejor tener cada uno en nuestros jardines, cosas con gusto, cosas con calidez, con un reloj, con ladrillo a la vista, con faroles clásicos, con un cerco sureño no visto en otras comunas, más que en comunas del sur, en corrales, a lo mejor de fundos del sur. Pero nosotros, como somos una comuna rural, tenemos que impregnarnos de arquitectura propia nuestra. Este es el diseño que estamos presentando. Estas son las formas que estamos haciendo las cosas. Y cuenta con un kilómetro coma dos de faroles, faroles que por fin encontramos el farol que estamos buscando. Y vamos a empezar a meter un farol clásico. Lo clásico nunca pasa de moda. Con un sello de paine en cada uno de los pies. Cada farol lleva una rosa blanca y cada farol lleva una rosa roja a sus pies. Rojo con blanco, pegadas al canal. Estos cambios de árboles fueron criticados en la época en que cambiamos los árboles. De cómo salían los defensores de todo. Y ahora que no están. Y ahora nadie dice a lo mejor, lo lógico que estamos viendo, cómo van a brotar estos liquidámbar. Cómo van a estar estas rosas al lado de estos faroles. Y eso no es cualquier cosa porque en el fondo un kilómetro coma dos ya adjudicamos la empresa para que siga del kilómetro coma dos hasta llegar prácticamente al acceso sur de Santiago, más allá del memorial que tenemos en la comuna de Paine. Y eso va a ser el punto de entrada porque la gente que viene desde Las Condes, Vitacura, La Florida, Puente Alto, Buin, a través del acceso sur, puede entrar por esta avenida maravillosa. Que recuerden lo que les digo yo. En 10 años más vamos a tener liquidámbar como un arco cerrado. Es lo que yo me imagino este Paine, esta avenida preciosa, con estos faroles prendidos en la noche, con las rosas rojas y blancas y con toda la belleza que tenemos que tener como Paine. Bueno, y mientras vemos las imágenes del recuento para ver obviamente la nueva iluminación de la avenida 18 de septiembre, les cuento entonces que este mejoramiento del borde norte de avenida 18 de septiembre fue entre las calles Las Mercedes y Ojís. Fueron 51 nuevas luminarias, 6 palmes, altos muros de metal de 150 watts y además cerco sureño. Y por supuesto también se plantaron nuevas plantas obviamente, reitero, y por supuesto obviamente hubo un mejoramiento de todo este sector. Y a continuación entonces concluimos esta nota el día de hoy. Y las visitas, visite obviamente e infórmese con respecto a lo que ocurre acá en nuestra comuna en la página www.paine.cl y también nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!